Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Recientemente, el famoso actor turco Kan Yaman ha sido el centro de atención tras la revelación de una carta que supuestamente escribió en la que anunciaba su matrimonio. Esta noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes se preguntan quién es la mujer que ha conquistado el corazón del galán turco. La carta que lo cambió todo. La carta, que fue divulgada en varios medios de comunicación, contenía palabras conmovedoras y una clara declaración de amor. En ella, Kan expresaba su felicidad por haber encontrado a alguien especial con quien compartir su vida. Sin embargo, lo que ha generado más curiosidad es la falta de detalles sobre la identidad de esta mujer. A pesar de la emoción que ha causado la noticia, Kan Yaman ha mantenido un perfil bajo en cuanto a la revelación de su pareja. Esto ha llevado a la especulación sobre quién podría ser esta misteriosa mujer que ha capturado su corazón. ¿Quién es la mujer misteriosa? Hasta el momento, hay varias teorías y rumores sobre la identidad de la mujer. Algunos fans sugieren que podría ser una figura del mundo del espectáculo, mientras que otros creen que podría tratarse de una persona fuera de la industria. Entre los nombres que han surgido, se encuentran algunas actrices y modelos turcas conocidas, pero ninguno ha sido confirmado. Además, se ha hablado de la posibilidad de que Kan Yaman esté en una relación privada, prefiriendo mantener su vida amorosa alejada de las miradas del público. Este enfoque ha sido común entre varias celebridades que buscan proteger su intimidad en un mundo donde la fama puede ser abrumadora. Reacciones de los fans La revelación de la carta y la noticia de su matrimonio han generado una ola de reacciones entre los seguidores de Kan. Mientras algunos celebran su felicidad y apoyan su decisión de casarse, otros expresan su deseo de saber más sobre la mujer que ha conquistado al actor. Las redes sociales se han inundado de especulaciones, con los fans intentando descubrir pistas sobre la identidad de la misteriosa novia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.